Cuba constituye un referente en América Latina, si del mundo radiofónico se trata. Desde la llegada de la radio al país, muchos han sido sus protagonistas, pero pasar por ella sin mencionar a la familia Casas, es perder el camino hacia la historia viva de los sonidos en Cuba. Luis Casaromero fue, en primer lugar, un combatiente mambí. Músico, creador de esa página antológica que se llama el mambí, creador también del género musical La Criolla. Pero Luis Casaromero, además, con su grado de teniente, fue el director de la orquesta del Estado Mayor del Ejército Nacional. Y además fue un gran radioaficionado, él y su hijo Luisito, que solamente tenía 15 años en aquel momento. La familia Casas se dio a la tarea de continuar trabajando para fundar la radio. Y a partir de un transmisor de poca frecuencia, sale al aire por primera vez la 2LC. Poco antes de las nueve de la noche, él, con una cornetica que era de juguete, él era músico, hacía un acorde. Después del acorde quedaba en el éter un sonido parecido al que hubiera hacer un tic-tac, el que hubiera hacer radio y reloj. Y cuando sonaba el cañonazo de las nueve de la cabaña, ese cañonazo de él es parte de nuestra identidad, Luis Casaromero decía, son las nueve en punto. E inmediatamente, él ofrecía el parte del Observatorio Nacional. Hace 100 años te acompaña una señal del coca. Luis Casaromero después también funda la Onda Corta en el año 33, una emisora que se conoció como la Copa. Pero el pueblo empezó a decirle la Copa. Esa es la Copa que llega hasta nuestros días después, ya como Onda Media, porque después creó la Onda Media. Y entonces había un dicho muy popular de la época, porque cuando crea la Onda Media en el año 37, la Onda Media tenía de sigla CMCK. Y entonces el pueblo decía, el coco se me seca. Recordar los inicios de la radio cubana en el año de su centenario es un privilegio, pues es un medio de comunicación que continúa dando muestras de su calidad, principios, esencias e identidad latinoamericana.